La seguridad del país tiene nuevos responsables. La designación de los generales en servicio pasivo, Paco Moncayo como consejero presidencial y Wagner Bravo como secretario de Seguridad, han recibido comentarios a favor y algunos otros en contra. Nadie puede negar el prestigio y la trayectoria de ambos generales, destacados tanto por su experiencia militar como por su compromiso con el país. Indistintamente de su capacidad, el apoyo del presidente es instrumental para su éxito. Si no se proveen los recursos y si no hay una ejecución eficiente de los presupuestos, los resultados serán pobres. Pónganme el cuadro de la ejecución del Ministerio del Interior del primer trimestre del año 2023. Como pueden ustedes ver, en el recuadro de inversión, hasta el final de marzo la ejecución era de cero. No porque no haya presupuesto, sino porque no se han hecho los procesos de contratación pertinentes. El presidente ha anunciado para el jueves una reunión del COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. En este cónclave se reúnen las principales autoridades del Estado ecuatoriano justamente para definir acciones que garanticen la seguridad del país. Estarán, además del presidente Lazo, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Y justamente es la actuación de los jueces las que cada vez son más condenadas por la sociedad. El trabajo de las fuerzas del orden cae en saco roto cuando delincuentes de altísima peligrosidad salen en libertad a través de excesos en la utilización de recursos constitucionales. Esperemos por el bien de la nación que estos nuevos nombramientos vengan acompañados de resultados, no de justificaciones ni de excusas.